Acabo de perder a mi hijo. Tengo un plan. Te va a encantar. Hay un rumor en el pueblo. Ya es Vox Populi. Nos va a ayudar a hundir a tu enemiga. ¿Cuál es el plan? Venganza. Ya hablé con los nuestros para que nos ayuden. Gabriela Suárez va a pagar por la vida de Fernando. Y va a desear la muerte. Cada día de su infecta existencia. ¿Y de verdad ya sabes quién es el culpable de la explosión en la mina? Gabriela Suárez. Ella fue la que planeó todo para matar a Fernando Beltrán. Es cierto. Fue la hija del tigre la que detonó la carga. Ella quería matar al hijo de la patrona. Gabriela Suárez resultó ser un asesino muy peligroso. Irene, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué? ¿Uriendo en su lugar a esa tipa? Así como lo oyen, ella fue quien lo mató. Lo mató a citar en la mina para acabar con él. Mi hija se mató por su culpa. Y ahora quiso vengarse de Fernando. Hay sospechas de que fue Gabriela Suárez quien le tendió una trampa en la mina. Yo estoy seguro, fue ella quien lo mató. Mi ingeniería despide y me lo dijo. La tal Gabriela Suárez es nazi. Eso es mentira. ¡Eso es mentira! ¿Qué les pasa a ustedes?